Vamos entonces a hablar, aleluya, del nombre de Jesús representado en la presencia, en el carácter y en la autoridad, aleluya Cuando nosotros hablamos de presencia, hablamos de un término, aleluya, hebreo llamado Shekinah, Shekinah La palabra hebrea Shekinah, aleluya, quiere decir presencia de Dios en el antiguo hebreo Esta palabra hebrea Shekinah, sabe que quiere decir, quiere decir residir o habitar, hablando de Dios por supuesto Por eso el sabio Salomón cuando estaba edificando e inaugurando el hermoso templo de Jerusalén Él se hace esta pregunta y dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Como que está diciendo, ¿será que la Shekinah, que la presencia de Dios estará en la tierra? Pero él mismo hace una respuesta frente a esa gran pregunta y Dios le revela y le responde en estas palabras He aquí, dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado Lo que está diciendo allí Salomón, aleluya, es que la grandeza de los cielos y los cielos de los cielos Aleluya, el espacio infinito, el firmamento no puede contener, cuando nosotros hablamos de un contenedor Por ejemplo, es un espacio donde se puede colocar algo bastante importante, un contenedor Pero los cielos de los cielos de los cielos no pueden ser el contenedor de Dios Porque Él es extremadamente grande ¿Cuántos así lo creen y le dan gloria a Dios? Demo gloria a Dios, aleluya El Señor dice en su palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener Quiero hacer un resumen muy, muy preciso, más que resumen, una mención de todos los lugares donde el Señor Se manifestó con su Shekinah, con su presencia en la antigüedad En el huerto cuando Adán y Eva pecaron, la presencia de Dios se pudo ser audible mediante una voz Porque acuérdese que Adán dijo, es que oí tu voz y que pasó y tuve miedo Entonces allí estaba la presencia de Dios en que, en una voz, escríbalo También el Señor, aleluya, cuando tuvo que hacer un llamamiento y dialogar con los patriarcas Los padres de Israel, los patriarcas más importantes son Abraham, Isaac y Jacob Y en los tres patriarcas, usted lector de la Biblia y amigo que nos esté escuchando Encuentra un diálogo directo de Dios con ellos Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre Fue que le dijo Abraham A Isaac Dios le habló también y le decía lo que debe hacer Y a Jacob también permanentemente le hablaba Es decir, la presencia de Dios estaba ligada a qué? A una palabra, a una voz directa No había en ese tiempo los profetas posteriores Aleluya, no podíamos hablar, aleluya, de una palabra escrita No existía la escritura del Pentateuco Ellos, ellos mismos recibían la palabra directamente de Dios Cuando aparece, aleluya, este hombre muy lleno de Dios llamado Moisés También tuvo un trato especial de Dios con Moisés La presencia de Dios no estaba en la zarza Hay algunos que se equivocan y dicen Yo quiero arder como la zarza La zarza, aleluya, fue un señuelo, una manera Para que Dios lo llama a este hombre llamado Moisés Pero la zarza que dice ardía, ardía y qué? Y no se consumía Eso no representa Shekinah ni presencia de Dios Eso representa a la aflicción del pueblo hebreo en Egipto Cuando el creyente dice yo quiero arder como la zarza Está hablando, aleluya, de una prueba y una prueba Es mejor, aleluya, que medite bien en eso Entonces, pero si la presencia de Dios se manifestó A través de hechos poderosos, de hechos milagrosos La presencia de Dios fue visible en los días de Moisés En el llamamiento de Él, aleluya, en hechos gloriosos Cuando este hombre puede ver la gloria del Señor Donde vemos Shekinah o presencia de Dios Cuando el pueblo sale en medio de Egipto y cruza la mar Y había una nube que los guiaba de día Y una columna de fuego en la noche Allí que hay, eso se llama presencia, guía de Dios El apóstol Pablo cuando habla a la carta a los corintios Dice, aleluya, que todos fueron bautizados en qué En la nube y también en el agua Entonces estamos hablando allí nosotros de presencia La presencia de Dios también estaba en el monte de Arabia Llamado Sinaí Como sería la tanta presencia de Dios Que si algún animal o algún humano Atravesaba el lindero del monte Inmediatamente que moría La presencia de Dios estaba también, aleluya En el arca de la alianza Que si alguien no estaba preparado Aleluya para acercarse Como sería también que ni podían tomarla Con sus propias manos, sino que había elementos externos Para no tocar directamente el arca Allí había que presencia de Dios En el tabernáculo había que la presencia de Dios Porque había un sitio denominado lugar santísimo Donde la gloria de Dios se manifestaba Allí presencia de Dios El tabernáculo era esta edificación portátil De 45 metros por 22 aproximadamente Donde la gloria de Dios se manifestaba Pero cuando Israel se establece Aleluya en el monte de Sion Cuando se establece en ese lugar de conflicto Que hay, aleluya Ahora cuando se queda en esa tierra Edifica allí el templo Salomón Y allí en el templo de Salomón Estaba que la presencia de Dios ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Bueno, gracias al Señor Allí nosotros encontramos entonces Los elementos donde radicaba la presencia ¿Por qué les puse todos estos ejemplos? ¿Sabe por qué? Porque si vamos a decir que en el nombre de Jesús Está la presencia de Dios Entonces debemos recordar todos los elementos Donde Dios manifestó su presencia en la antigüedad Y dice aquí la palabra del Señor En el nombre de Jesús Que el nombre es el título Aleluya Nombre quiere decir título Pero no hablamos de un título Como el Señor los tuvo en la antigüedad Sino de su identidad Acuérdese que el ángel le dijo He aquí la Virgen concebirá Y dará a los que Un hijo Y llamará su nombre ¿Cómo? Dígalo Su nombre ¿Cómo? Jesús Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Entonces cuando nosotros estamos hablando Del nombre de Jesús Estamos hablando del nombre que salva Estamos hablando del nombre que salva Del nombre salvador Si decimos Jesús Estamos diciendo salvador Eso quiere decir Jesús salvador Cuando nosotros podemos entender De que el nombre de Jesús Aleluya No es salvífico por la composición gramatical Si no por quien lo porta Quien es el dueño de ese nombre Quien está identificado con ese nombre ¿Cómo será? Aleluya Que usted quizá lo imagina O no lo sabe Pero puede aprenderlo Que en el tiempo del Señor Jesús Habían otras personas Que también se llamaban Jesús Y Bar Jesús Y Bar Jesús por ejemplo Y habían otros Jesús De otros sitios Por eso al Señor Jesús Lo identificaban especialmente Con esta manera ¿Cómo le decían? Jesús que Nazareno Le decían ¿Cómo? Jesús Nazareno Esto lo menciona El libro de Lucas 18-37 Cuando dice Que estaba pasando por allí Jesús de Nazaret ¿Sabe por qué? Porque habían otros Jesús Posiblemente de otros sitios Pero la importancia acá No radica Aleluya En la pronunciación De las palabras Si no Aleluya En el término No en el término Si no en la identidad Si no Quien es Jesús de Nazaret Aleluya Demo gloria Al nombre de Jesús Su presencia Por favor tome apunte esto Su presencia No solo es un acto sensible Por favor repita conmigo Su presencia No solo es un acto sensible Más bien Debe entenderse Como la manifestación plena Y total de Dios En Jesucristo Porque muchas personas Aleluya Suelen decir Que sienten a Dios Usted va a cualquier reunión Donde están allí cantando Para Dios Y todos los grupos religiosos Que se congregan En torno a Dios Que es lo que suelen decir Yo siento a Dios Siento a Dios Todo el mundo dice Que siente a Dios Que siente a Dios Entonces Lo que queremos decirle En esta hora Es que cuando usted Hable de presencia O de sentir a Dios Que no sea ligado Simplemente A una actitud sensible Emotiva No, 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 no Porque todo el mundo Dice sentir a Dios Más bien La presencia De Dios En Jesucristo Es el reconocimiento A quien es Él Reconocimiento a su gloria Reconocimiento a su poder Reconocimiento a su autoridad Reconocimiento a su gracia Reconocimiento a su identidad Reconocimiento a su grandeza Reconocimiento a toda su gloria Reconocimiento a su deidad Reconocimiento a su santidad Eso es la presencia de Dios Cuantos dan un fuerte gloria a Dios con todo el corazón Por eso aleluya que quiere decir que en el nombre de Jesús radica la presencia del Señor Le voy a mostrar por la palabra el libro de Colosenses 1 17 dice Colosenses 1 17 y Él es antes de todas las cosas Diga gloria a Dios hermano y todas las cosas en Él subsisten Está hablando de Jesús y Él, ese Él es Jesús Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, gloria a Dios El que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre Léalo fuerte, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Él habitase toda plenitud Cuanto le dan gloria a Dios fuerte hermanos Que está diciendo allí, que la presencia, la Shekinah, la gloria que estuvo Aleluya en la voz, en la nube, en el fuego, en el maná Aleluya en el Sinaí, en el tabernáculo, en el templo Ahora donde estaba, en Jesucristo Dele alabanzas al Señor Eterno, dele alabanzas al Señor Eterno Esta es una verdad inmensurable, una verdad maravillosa La palabra del Señor, aleluya, dice que la presencia estaba en Él Y aquí le voy a poner un ejemplo hermoso de estudio El libro de San Juan, capítulo número 3, aleluya Hay un relato que lo vamos a estudiar Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Este hombre como era, era un principal entre los judíos Este hombre Nicodemo importante, doctor de la ley Vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que quiere decir maestro Sabemos que has venido como maestro Por favor léalo el 3.2, allí en su casa Lea el 3.2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con Él, diga gloria a Dios Amén, repita, nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con Él, aleluya Nicodemo ya había escuchado las señales que había hecho Jesús Nicodemo ya tenía conocimiento que Jesús estaba obrando en enfermos En paralíticos, en endemoniados y haciendo cosas maravillosas Por eso Nicodemo dice, nadie puede hacer las señales que tú haces Si no está Dios con Él Pero vamos a ver qué le responde Jesús Versículo número 3 Respondió Jesús y le dijo Gracias Nicodemo, que bueno por esas lindas palabras que me dices No, el Señor Jesús lo vio fijamente y le dijo De cierto, de cierto te digo Nicodemo Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Diga gloria al nombre de Jesús Y el doctor de la ley le dice Como una persona vieja puede nacer de nuevo Puede ingresar al vientre de la madre y nacer Y el Señor le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de carne es carne Lo que es nacido de espíritu es espíritu No te impresiones de que te dije Que tienes que nacer de nuevo El viento sopla y tú sabes Aleluya de dónde quiere y oye su sonido Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que ha nacido del espíritu El versículo 9 dice Respondió Nicodemo y le dijo Cómo puede hacerse esto Ahí le voy a poner un cuadro comparativo por favor Nicodemo quiso impresionar Quizá al Señor diciendo Las señales que tú haces es porque Dios está contigo Pero el Señor le dijo Bueno las señales son una manera Para que la gente se sienta interesada en mí Pero en realidad las señales no salvan Sino lo que salva es nacer de nuevo Cualquier otra persona podría haber dicho Ah bueno quieres ver señales mira cómo hago estas cosas No por eso amada iglesia que están aquí Y hoy que estamos en momentos de dificultad De enfermedad es cierto que queremos ver señales Milagros y prodigios y oramos por los que están enfermos Y nos agrada hacerlo pero acuérdese que la señal más grande Es la de la muerte de Cristo en el Calvario Para darnos salvación y vida eterna El que lo crea dele un aplauso fuerte al Señor Con todo su corazón al Señor Jesús Por eso el versículo 10 dice Respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Y aquí dice Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Dele gloria a Dios, aleluya ¿Qué es lo que está diciendo? Nicodemo le va a hablar de señales y de milagros Pero Jesús le habla de identidad y de presencia Por eso los señales, los milagros Es una bendición Pero la iglesia debe estar más interesada En saber quién los hace Eso es el interés de la iglesia Usted si ve una sanidad Glorifique a Jesús Si usted ve un milagro Glorifique a Jesús Si usted ve algo maravilloso Dele gloria a Jesús Porque nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Estaba en la tierra Y también estaba en el cielo ¿Qué está diciendo? Que el que lo llena todo Estaba frente a Nicodemo Jesús es el nombre Donde está la presencia del Todopoderoso Jesús es el nombre Donde Él se manifiesta Dele alabanzas Dele alabanzas al Señor Dele aplausos a Él Dele aplausos a Él Con todo su corazón Le voy a seguir explicando La palabra del Señor El libro de San Juan Capítulo 14 Hay una hermosa expresión Para este tema Que en el nombre de Jesús Está la presencia de Dios San Juan 14, 8 Felipe le dijo Señor Muéstranos el Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy Eso se llama presencia Eso se llama Shekinah La misma presencia que estaba En todos los elementos Del Antiguo Testamento Ahora dice Hace cuánto tiempo que estoy ¿Por quién le estaba preguntando Felipe? Por el Padre, por el Hijo Por el Espíritu Santo Por el Padre Pero no como persona apartada No, sino como el ser superior Y grande El Lojim Le dice Aleluya Muéstranos al Padre Y nos basta Pero Jesús no le dijo Míralo Está allá en una nube elevado No El Señor Jesús Cuando le preguntan por el Padre No se refiere a otro ser Responda conmigo y dice Tanto tiempo hace que estoy Tanto tiempo hace que estoy Con vosotros Y no me has conocido Felipe Y dice El que me ha visto Aleluya A mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre Que estaba diciendo Que la presencia del Padre Estaba en Él Que Él es el mismo Padre Y lo afirma diciendo No crees Por favor lealo El versículo 10 de San Juan 14 No crees Que yo soy en el Padre Diga Gloria a Dios No crees que yo soy No que estoy Sino que soy Ese gran yo soy Es el tetragramatón Aleluya No crees que yo soy En el Padre Y el Padre en mí Y explica Las palabras dice Jesucristo Que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino el Padre Que mora en mí Él Diga Gloria a Dios Él hace Las obras Y dice el 11 Creedme Oh poder en el nombre de Jesús Que yo soy En el Padre Diga Gloria a Dios hermano Que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Y dice Si no me creen Por esto Créanme Por las mismas Obras Dele Gloria al nombre del Señor 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 Jesús Está diciendo Está diciendo Si ya no creen Por lo que yo hablo Crean Por lo que yo hago Eso está diciendo Porque nadie puede hacer estas obras Como lo dijo Nicodemo Que tú haces Si Dios No está Con él A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Cuando nosotros invocamos el nombre Se hace presente Presente él Por eso en esta mañana Y tarde en otros países Les invito A que invoquen el nombre de Jesús Invoque 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 el nombre de Jesús Porque cuando invoca el nombre de Jesús Se hace presente El Dios que habló en la zarza El Dios que dio el maná El Dios que estuvo en el tabernáculo En el templo, el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob, el Dios de Israel Se hace presente en tu vida Cuando invocas El nombre glorioso De Jesús Alabanzas, alabanzas Adórele al Señor Adórele al Señor Adórele al Señor Punto número dos El nombre Representa el carácter El nombre Representa el carácter Bueno cuando nosotros hablamos De carácter Decimos uy ese hombre tiene Buen carácter, ese hombre Tiene mal carácter, dice No esa mujer es de un carácter Muy afable, dice no Esa mujer es de mal carácter La gente ha asociado El carácter con los rasgos Temperamentales de los seres humanos Pero cuando nosotros hablamos Del carácter de Dios Por favor, del rasgo de Dios No asociemos que Dios es Colérico, flemático, melancólico No, 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 no se refiere a eso El carácter es la manera que lo caracteriza a Él Que lo define a Él Que lo describe a Él Y Él se describe a través de sus actos La naturaleza de Él es santa Los rasgos de Él es la santidad Él jamás va a dejar su esencia Él es un ser santo Diga gloria a Dios Él es un ser santo Él jamás va a dejar de ser Lo que siempre fue, es y será Un ser santo En todos los pasajes de la historia Que el hombre quiere estudiar a Dios Se va a dar cuenta Que Él siempre, siempre, siempre Se lo relaciona con la santidad No porque Él la busca Sino porque Él es Diga gloria a Dios Diga gloria al nombre del Señor Hablando de eso Entonces decimos que Él es santo Y vamos a mirar por ejemplo Su santidad San Marcos capítulo 1 Versículo 32 Dice así San Marcos 1, 32 Cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta 34, 34 Y sanó a muchos que estaban ¿Qué? Enfermos De diversas enfermedades Léalo en voz alta Y echó fuera Muchos ¿Qué? Demonios Y aquí viene lo que nos interesa Y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían Y aquí quiero hacer una explicación Aleluya La sanidad Las enfermedades El Señor obró con poder y gloria Pero cuando los demonios lo veían a Él Sabían quién era Él Y los demonios Aleluya Son seres pecadores Que ya no tienen oportunidad Para el arrepentimiento Los demonios Están totalmente Contrarios a la naturaleza Del carácter de Dios ¿Cuál es la naturaleza Del carácter de Dios? Es la santidad Es la santidad La santidad No es idea del pastor La santidad No es característica De un grupo De una organización Espiritual No, no, no La santidad Es la naturaleza De Dios Diga gloria a Dios Es la esencia De Dios Es lo que es Dios En su naturaleza Verdadera y única Cuando nosotros hablamos De un Dios santo Estamos hablando De su esencia Por eso los demonios Cuando lo veían Aleluya Que dice la palabra Le conocían Por eso el libro de Santiago 2.19 dice Tú crees que Dios es uno Bien haces Porque también los demonios Creen y los demonios tiemblan Porque los demonios Conocen al Señor En su naturaleza santa Porque los demonios Antes de ser demonios Fueron ángeles Y porque los ángeles Que se revelaron Fueron desterrados De la presencia de Dios Porque perdieron El carácter que Dios Les dio Cuando los creó Como los creó Santos Pero a causa De la rebelión Ellos fueron Expulsados Y como ellos Fueron expulsados Se convirtieron En seres Que atacan Totalmente La naturaleza Santa De Dios Por eso Los demonios Aleluya El Señor No los dejaba Hablar En otra parte Los demonios Decían Reconocemos Que tú eres Hijo de Dios Aleluya Pero el demonio Le gusta Como echar Flores A la gente Para después Actuar De manera Negativa Pero el Señor No los dejaba Hablar ¿Por qué? Porque estaba Demostrando Su carácter Su firmeza Su autoridad Su poder Así le digan Cosas especiales Y bonitas Los demonios El Señor Sabe Que del enemigo Solamente Hay mentira Pero el Señor Si le agrada Escuchar Cuando la iglesia Le dice Que Él es santo Que Él es bendito Que Él es eterno Cuando tú hablas En nuevas lenguas El Señor Dice por la palabra No impidáis Que hablen En nuevas lenguas Porque el que Habla en lenguas Se edifica A sí mismo Y está hablando Aleluya Cosas gloriosas Por eso En esta hora Yo te pido En el nombre De Jesús Que levante La voz Al cielo Y le diga Santo Las veces Que pueda Aplauda La presencia Aplaudan Hermano La presencia De Dios Glorifiquen Al Dios Eterno Con todo Su corazón Glorifiquen Al Dios Eterno Con toda Su alma Glorifiquen Al Dios Eterno Con todo Su ser Aleluya La santidad La santidad Del nombre Hace que El ser humano Reconozca Su condición Y aquí Hay un ejemplo Hermoso Que tome Sus apuntes San Lucas Capítulo 5 Versículo 5 Respondiendo Simón Aleluya Pedro dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Pero si tú Dices En tu palabra Yo echaré La red Y habiéndolo Hecho Fueron Y encerró Gran cantidad De peces Y su red Que pasaba Se rompía Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra Barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas Barcas De tal manera Que como estaban Las barcas Las barcas Se estaban Hundiendo Dele gloria A Dios Las barcas Se estaban Hundiendo Las barcas Aleluya Que antes Estaban vacías Ahora estaban Llenas Llenas De peces Cuando esto Lo vio Simón Pedro Sabe que hizo Amada iglesia Sabe que hizo Algo que La iglesia Lo hace Hasta este momento Que hizo Aleluya Simón Pedro En ese momento Cayó De rodillas En ese momento Cayó De rodillas Y cuando Este hombre Cae De rodillas Ante Jesús Creo que puede Creo que puede Alabarle Al Señor Aleluya Puede Alabarle Al Señor Porque este Hombre Cae De rodillas Y cuando Y cuando cae De rodillas Le dice Al Señor Apártate De mi Señor Sabe Porque le dice Porque yo soy Un hombre Pecador Yo soy Un hombre Pecador Alabanzas Alabanzas Del Señor Sabe Que reconoció Que el que Hizo Ese milagro Es santo Es santo Es santo Es santo Es santo Por eso Por eso La persona Cuando lo ve A el santo Oh Aleluya Usted No se si le pasa No se si le pasa Creo que si Porque esto No es por usted Sino por obra Del Espíritu Santo Cuando usted Escucha la palabra De Dios Que es lo que Le sucede Cuando la palabra Lo impacta Usted se arrodilla Y eso No se lo manda A nadie Eso Eso Es el Espíritu Santo Porque el arrodillarse Es una manera De reconocimiento A la grandeza De Dios Pedro cuando vio Las barcas vacías Pero el Señor Le dice Echa la red El lugar donde Yo te digo Echó Aleluya Y llegaron Las barcas llenas No hizo otra cosa Sino Que se postra Que se arrodilla Y le dice Yo soy pecador Tú eres santo Alabanzas Alabanzas El Señor No le dijo A Pedro Pedro Estás en pecado Ni el Señor Dijo Mira yo soy Santo No Como se ve El carácter De Jesús A través De los hechos Si el Señor En estos días De escasez De pandemia Hace un milagro De provisión Hace un milagro De sanidad ¿Sabe para qué es? Para que lo reconozcas Que Él es santo Para que reconozcas El carácter De Jesús Que Él es bendito Para que reconozca La gloria De Él Aleluya Dale alabanzas Dale alabanzas Dale aplausos Al Rey De gloria Adórele hermano Levante sus manos A los cielos Y adórele Levante sus manos A los cielos Y adórele Oh Los demonios Los demonios Lo reconocían Al Señor San Marcos 1.23 Pero había En la sinagoga De ellos Un hombre Con espíritu Inmundo Y este hombre Dio voces Diciendo Ah Que tienes Con nosotros Jesús Nazareno Y los demonios Dicen Has venido Para destruirnos Sé quién eres El santo De Dios Pero Jesús Aleluya No le dijo Gracias por decirme Santo No Oh Porque los demonios Eran los que Estaban hablando Y le dijeron Tú eres el santo De Dios Pero Jesús Con autoridad Demostrando su carácter Le dijo Cállate Y sal de él Y el espíritu inmundo Sacudiéndole Sacudiéndole con violencia Y clamando A gran voz Salió de él Y todos Se asombraron De manera Que discutían Entre sí Diciendo Que es esto Que nueva Doctrina Es esta Que con autoridad Manda Y aún Los espíritus Le obedecen Diga gloria a Dios Hermano Diga gloria a Dios Hermano Diga gloria a Dios Hermano Aleluya Diga gloria a Dios Aleluya Que es esta Doctrina Que aún Los espíritus Malos Le obedecen Es una doctrina Nueva No Es la doctrina Eterna Es la enseñanza Eterna El que estaba Allí Es el mismo Que estaba Allá En el Edén Aleluya Es el mismo Que le dijo A este querubín Grande Y protector Que se había Enaltecido Que iba a ser Desechado Por su corazón Rebelde Y lleno De orgullo Y ahora Los demonios Estaban Tomando A personas Pero allí Estaba El dueño De la vida Y del poder Y no los dejaba Hablar a los demonios Y les decía Que se callen Y que enmudezcan Porque el Señor Estaba mostrando Su carácter Su presencia Su santidad Y su gloria Si tú quieres Conocer el carácter De Jesucristo Adóralo 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 Porque conociendo El carácter De Él Tú te das cuenta Que Él es santo Que Él es bendito Quiero pedirle A toda la iglesia Que le aplauda Al Señor Quiero pedirle A toda la iglesia Que le aplauda Al Señor Quiero pedirle A toda la iglesia Que lo aplauda A Dios Pero mientras le aplaude Cierre sus ojos Y diga Las veces que usted pueda Que Él es santo Diga las veces que pueda Que Él es santo Que Él es bendito Que Él es eterno Que Él es maravilloso Que Él representa El nombre Punto número 3 Ya le hablamos De la presencia Punto número 2 De Él carácter Y ahora Punto número 3 La autoridad El nombre de Jesús Representa autoridad Y hay uno de los capítulos Más lindos de la Biblia Alelu Que es el libro De San Mateo Capítulo 9 Usted va a encontrar allí Varios elementos gloriosos Que le voy a pedir Que abra su Biblia En San Mateo Capítulo número 9 Dice así Entonces Entrando Jesús En la barca Pasó al otro lado Y vino A su ciudad Nazaret Y sucedió Que le trajeron Un paralítico Persona limitada Persona imposibilitada Tendido sobre una cama Y al ver Jesús La fe De lo que los trajeron Le habló al paralítico Y le dijo estas palabras Con autoridad Número 1 Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son Perdonados Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Aleluya Tus pecados Te son Perdonados Al poder En el nombre de Jesús Uno de los estudiosos Uno de los estudiosos De la ley Llamado Escriba Cuando escuchó esto Él pensó aquí En su mente Dijo Esto es una Blasfemia Como este Hombre Nazareno Este hombre Carpintero Como es que Perdona pecados Esto es un Blasfemo Pero el Señor Jesús Que conoce Los pensamientos De todos ellos Subraye por favor Y Jesús Conociendo los pensamientos De ellos Este es el Dios Soberano Jesús Jesús allí Está Demostrando Que es un Dios Omnisciente Que conoce Todas las cosas Le dijo ¿Por qué Pensáis mal En vuestros corazones? ¿Por qué? Léalo por favor Que es más fácil Decir Le voy a hacer Esta pregunta Les dijo ¿Qué es más fácil Decirle Al paralítico Los pecados Te son Perdonados O decirle Levántate Y anda Las dos cosas Eran imposibles Para un hombre Aleluya Porque el único Que perdona Pecados Es Dios Y el único Que levanta Paralíticos Es Dios Y allí Estaba Dios Manifestado En carne Diga gloria A Dios Aleluya Pues para que Sepáis Que el Hijo Del hombre Tiene Autoridad Subraye Tiene Autoridad Tiene Autoridad En la tierra Para perdonar Pecados Le dice Al paralítico Levántate Toma tu cama Y vete A tu casa Entonces Él se levantó Diga gloria A Dios Y se fue A su casa Y la gente Al verlo Se maravilló Y glorificó A Dios Que había Dado Tal Potestad A los Hombres Puede Dar gloria A Dios Hermano Puede Alabar Su santo Nombre Puede Glorificarle A Él En este Día Aleluya Como Vemos Nosotros Aleluya Que el poder De Dios Fue tan Grande Y tan Maravilloso Aleluya El poder De Dios Fue tan Especial Para que Para levantar Al paralítico Para sanar Al enfermo Y sobre todo Para perdonar Los pecados Hay poder En el nombre Del Señor Jesús El mismo capítulo En el versículo Nueve Pasando de Jesús Vio allí A un hombre Llamado Mateo Que estaba Sentado En el banco De los tributos Públicos Y sabe Que le dijo Sígueme Le dijo A Mateo Y se levantó Y le siguió Acuérdese Que este hombre Estaba Su vida Relacionada Al aprovechamiento A la usura Al desprestigio Dentro De Israel Pero el Señor Aleluya No se puso A pensar En eso Sino que le dijo Mateo Aleluya Que estaba Sentado En el banco De los tributos Públicos Le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa En la casa Muchos publicanos Y muchos pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron Esto Los fariseos Dijeron A los discípulos Porque come Vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores Al oír esto Jesús Les dijo Los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Alábele al Señor Jesús Y les dijo Id pues Y aprended Lo que significa Misericordia Quiero Y no Sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino A pecadores Al arrepentimiento Dele gloria Al nombre del Señor El Señor Muestra la autoridad Para transformar Al pecador Todos los que antes Estuvimos en pecado Y ahora Somos libres Por el poder De Jesucristo Le invito Que levante Las manos Al cielo Y le de gloria A Dios Le invito Que levante Las manos Al cielo Y le de gloria A Dios Con libertad Con autoridad Y con gozo Porque allí Está El poder Del nombre De Jesús Con la autoridad Alabanza Alabanza El nombre De Jesús Es un nombre Con autoridad El nombre De Jesús Es un nombre Con poder El nombre El nombre De Jesús Es un nombre Que donde Se invoca Los pecadores Son transformados Los pecadores Son cambiados Cuando se invoca El nombre De Jesús Las cosas Cambian El Señor Muestra poder Diga amén Hermano El Señor Muestra autoridad Diga gloria A Dios Con todo su corazón El Señor Muestra su gloria Mientras Él decía Estas cosas En el versículo 18 Del mismo capítulo Vino un hombre Principal Y se postró Ante él Y le dijo Mi hija Acaba de morir Más ven Pon tu mano Sobre ella Y vivirá Alábele al Señor Jesucristo Y se levantó Y le siguió Con sus discípulos Y aquí una mujer Enferma De flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le acercó Por detrás Y tocó El borde Del manto De Jesús Porque ella decía Si tocar el borde De su manto Yo seré sana Y cuando el Señor Sintió Que la tocó Dijo ¿Quién me ha tocado? Porque ha salido Poder de mí Y la mujer dijo Yo lo hice Y ahora el Señor Le dijo No solamente Eres sana Si no también Eres salva El Señor Jesús Dígalo conmigo Tiene poder Para salvar El Señor Jesús Tiene poder Para sanar El Señor Jesús Tiene autoridad Para hacer milagros Porque el Señor Jesús Es el Dios Todopoderoso Alábele 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 Él se merece Él se merece Él se merece Gloria Cuando el Señor Llegó a la casa Del hombre Aleluya Estaban tocando Flautas No de alegría Sino de endecha De dolor Porque una niña Había muerto Y la gente Estaba alborotada Oh Señor Señor Jesús Y les dijo Apartaos Porque la niña La niña No está muerta La niña Está dormida Y algunos de ellos Se empezaban a burlar Y decían Y decían Como Si la niña Está muerta Y este hombre Dice Que la niña Está dormida Y se reían De Jesús Pero cuando El Señor Jesús Había echado A toda la gente Fuera Entró Aleluya Al lugar Al lugar Donde estaba La niña Y la tomó De la mano Y le dijo Talita Que quiere decir Niña A ti te digo Levántate Y la que estaba Muerta Recobró la vida Por el poder Glorioso Del nombre Bendito De Jesús Porque en el Nombre de Jesús Hay autoridad Para levantar Muertos Alábele 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 Cuando acaba De levantar A la muerta Cuando acababa De sanar A la mujer De flujo De sangre Y cuando acababa De levantar Al paralítico Vinieron dos ciegos Y le dijeron Ten misericordia De nosotros Hijo de David Y llegado A la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús Les dijo ¿Creéis Que yo puedo Hacer esto Y ellos Dijeron Si señor Entonces Le tocó Los ojos Diciendo Conforme a vuestra Fe O sea Hecho Y los ojos Dele alabanzas Y los ojos De ellos Fueron abiertos Alábele 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 Y Jesús Dijeron Nunca Nunca Se ha visto Cosa Semejante En Israel Nunca Se ha visto Cosa Semejante En Israel Y le respondo ¿Sabe por qué? Porque nunca En ese día No estaban Viendo un profeta Ni un rey terrenal Ni un predicador Sabio Nada más No estaban Viendo un juez De una nación En ese día En ese día Estaban viendo A Dios Manifestado En carne Estaba la presencia De Dios Ahí Estaba la autoridad De Dios Ahí Estaba la gloria De Dios Ahí Estaba su presencia Por eso Si tú quieres Ver en esta hora Algo que jamás Has visto En tu vida Yo te invito A creer Que la presencia Del Dios Llamado Jesucristo Está ahí Y apláudele Con todas las fuerzas Del corazón Y recibe El poder De Dios Y recibe La gloria Y siente Su presencia Maravillosa Adóralo 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 No se detenga No se detenga No se detenga Sígale adorando Sígale exaltando Sígale glorificando A Él Sí quiero pedirle En esta hora Aleluya Que le abra El corazón Iglesia amada Oh patina Le estoy diciendo Le estoy diciendo Que en el nombre De Jesús Está la presencia De Él Que en el nombre De Jesús Está el carácter De Él Y que en el nombre De Jesús Está la autoridad De Él Quiero pedirle Que levante la mano Aquel que en este momento Siente la presencia De Él Quiero pedirle Que tenga la mano Levantada Aquel que siente El carácter De Él Y quiero pedirle Que tenga la mano Levantada Aquel que siente La autoridad De Él Alabanzas Y no te digo La presencia Solo sensible De un momento De sentimiento Cuando escuchas La palabra No Te quiero decir La presencia Que te acompaña Todos los días La presencia Que nunca te deja Solo Si estás Yo creo Dios lo sabe Todo Y estoy seguro Que en este momento Hay una persona Escuchando esta palabra Ni siquiera viendo Solo está escuchando Porque no tiene Fortaleza Ni para estar Mirando una pantalla Ni sosteniendo El teléfono Pero yo estoy seguro Que le colocaron Este mensaje Allí Junto a la cama Donde te encuentras Padeciendo enfermedad Y estás Escuchando la palabra Y a ti Que estás enfermo En el nombre De Jesús La autoridad Y la presencia De Jesucristo En este momento Actúa Para que te levantes En el nombre De Jesús Y te declares Sano Te declare libre Por el poder Y la autoridad De Jesucristo Te declare lleno De gloria Dígame hermanos Con todo su corazón El que los crea Que Él tiene Cosas gloriosas Benditas Y maravillosas Dígame hermanos 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 Cuando invocaron El nombre de Jesús A un hombre Que estaba Cojo desde que nació El cojo Se levantó Y los enemigos del evangelio De Cristo Empezaron Aleluya a decir Con que autoridad Sanan ese enfermo Con que autoridad Sanan ese enfermo Y el Señor Aleluya a través de los apóstoles Les dice Con la autoridad que nos dio Jesús Alabanza Esta iglesia tiene La autoridad que viene del cielo Esta iglesia Cree en la presencia del único Dios verdadero Esta iglesia sabe que Tenemos al Dios Santo Y sabanará la mañana Aquí se siente su presencia Aquí se siente su poder Aquí se siente su autoridad Aquí se siente su gloria Por eso en Hechos capítulo 4 Versículo 24 Y ellos Habiéndolo oído Alzaron Unánime la voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste el cielo La tierra y el mar Y todo lo que en ellos hay Y que por boca de David Tu siervo dijiste Porque la gente se apotina Y porque la gente Piensa cosas vanas Se reunieron los reyes De la tierra Y los principales Se juntaron Uno a uno Contra el Señor Y su Cristo Porque verdaderamente Se unieron en esta ciudad Contra tu Santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo de Israel Y el 29 Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede Que tus siervos Con todo de nuevo Hablen tu palabra Alabanzas al Señor Mientras extiendes tu mano Para que se hagan Sanidades Y señales Y prodigios Mediante el nombre De tu Santo Hijo Jesús Cuando hubieron orado Hay poder en el nombre De Jesús El lugar en que estaban Congregados Tembló 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 Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con denuedo La palabra De Dios El lugar Donde tú estás Ahora escuchando La palabra Va a temblar De la presencia De Dios No te desconectes Hermano Hay hermanos Que cuando ya el Señor Los va a encarar Con la palabra Se abren Y eso pasa En las iglesias También cuando Dios A través del predicador Llama Van al baño Van a mirar El vehículo Si está mal estacionado No El Señor Te está Enfrentando Con la palabra Y en esta hora Te dice Que falten Tu vida Para que sea Lleno De la gloria De Dios Que pasen Tu corazón Que estás Escuchando Esta palabra Pero no sientes Lo que antes Sentías En tu alma Pero en esta hora Aleluya Yo si quiero Pedirle a mi Jesús Que se mueva En tu vida Y en mi vida De manera gloriosa Le voy a pedir En el nombre Del Señor Que su presencia Que su carácter Y que su autoridad Se manifieste En ti Ahora El que quiera Sentir eso Levante sus manos Póngase de pie Levante sus manos Voy a invocar El nombre de Jesús Voy a invocar El nombre de Jesús Y cuando invoquemos El nombre de Jesús Algo grande Va a pasar Digan amén Hermanos Cuando invoquemos El nombre de Jesús Algo grande Va a pasar Cuando invoquemos El nombre de Jesús Algo grande Va a suceder Cuando invoquemos El nombre de Jesús La presencia De Dios Se va a manifestar Cuando invoquemos El nombre de Jesús Su gloria Va a llenar Nuestras vidas Señor Jesús Aleluya En esta hora Vamos a invocar Este nombre glorioso Y este nombre bendito Vamos a invocar Este nombre maravilloso Padre Santo Para que tu misma presencia Para que tu misma gloria Señor Para que tu mismo carácter Se manifieste En nosotros Señor estamos necesitados De tu presencia Estamos necesitados De tu presencia Aquí en nuestros corazones Nuestras almas Quieren sentir El carácter De tu santidad Moviéndose En nuestras vidas Y nuestras vidas Señor Jesucristo Quieren ver Tu autoridad Haciendo milagros Prodigios Y sanidades Por eso En esta hora Señor del cielo Y de la tierra Invoco el nombre Glorioso De Jesús Invoco el nombre Glorioso De Jesús Y allá En la casa De alguien Recibe El Espíritu Santo Por primera vez Siente El Espíritu Santo Hace tiempo Que no lo sentías Habla en lenguas Con libertad El Señor Te sana El Señor Te ayuda El Señor Te liberta El Señor Tiene todo poder Yo le cae Yo le cae